Música Te estaba buscando por las calles meidando Te estaba buscando Te estaba buscando por las calles meidando Te estoy loco tomando Es que yo sin ti y tú sin ti Dime que puede ser feliz y eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin ti Dime que puede ser feliz y eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin ti Música 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 Te estaba buscando, por las calles gritando, el sol me estaba matando Te estaba buscando, por las calles gritando, por los ojos mojando Es que yo sin ti y tú sin ti, dime que puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta Música